Bienvenidos a las noticias de última hora, en noticias al día los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado, informado en lo que pasa a última hora y en ese momento con el tema del momento de algo que también hay que tenerle mucho cuidado y los ojos bien puestos, la elección del nuevo presidente de Estados Unidos tiene su ego y no quiere renunciar así dice Donald Trump, cree que John Biden se mantendrá en la carrera por la presidencia de Estados Unidos al tiempo el consejo editorial de New York Times volvió a pedir a los demócratas promover un candidato diferente a Biden no olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos, muchísimas gracias estaremos al tanto de sus argumentos frente a toda esta información el expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano a las elecciones Donald Trump dijo este lunes que el ego del actual mandatario de John Biden lo mantendrá aferrado a la candidatura demócrata pese a las presiones para que abandone la carrera profesional me parece que se va a quedar tiene su ego y no quiere renunciar así fue como dijo Donald Trump en unas declaraciones telefónicas a una cadena de televisión el republicano no obstante acotó que si los críticos de Biden consiguen forzar su salida será bajo su criterio la vicepresidenta Kamala Harris quien asuma la candidatura la corta intervención en el programa nocturno supone la primera vez que Trump habla públicamente después del debate presidencial donde el pobre desempeño de Biden provocó